El IBEX 35 cierra por cuarta jornada consecutiva con subidas este miércoles del 0,34% hasta los 10.371 puntos, gracias en gran parte al empuje de la banca española. Los valores que más han subido han sido Amadeus con una revalorización del 1,7% acompañado de Banco Interca y Sabanc y Banco Sabadell, mientras que las acciones que más han lastrado al selectivo español han sido Siemens Gamesa con una corrección del 2,5% seguido de Acerinox y Mediaset España. Por lo demás, uno de los protagonistas indiscutibles de este miércoles es Apple y su iPhone X de 1.000 dólares. Los analistas de Link Security señalan que hay dudas sobre la capacidad de la compañía de vender el nuevo iPhone en mercados como el asiático debido a su elevado precio. El IPC de agosto en España ha subido una décima hasta el 1,6%. Además, también se ha conocido que la producción industrial de la eurozona de julio ha subido un 3,2% frente al julio del pasado año. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.